Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí maravilloso es quererte así estando contigo, contigo, contigo me siento feliz cuando amanece nevando no siento la falta del sol y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color cuando la tarde termina y todo se empieza a lumbar mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí maravilloso es quererte así estando contigo, 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 contigo me siento feliz que maravilloso es quererte así estando contigo, 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 hablando contigo, contigo, contigo soñando contigo, 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 contigo me siento feliz feliz contigo, 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 contigo Gracias por ver el video.